Oh, 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 oh Ella no siente nada, no me habla, no me pesa, oh, oh Cuando la miro, solo veo su carita de muñeca, oh, oh Oh, 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 oh Yo por ti me muero, oh, 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 oh Escucha a mi niña, yo te lloro de menos Como tu meña, tu lo que me da, tu me hace volar, por ti no quiero bailar Como tu meña, sígueme junto al mar, no te dejo de amar, tú me haces faltar Como tu meña, 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 tu me ¡Here we go! Como tú ninguna, de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me vengas, ninguna princesa No te vengas conmigo esta noche, tú serás mi fe Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti no muero Oh, 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 escucha a mi niña, mucho, mucho de menos Como tú ninguna, tú no crees, tú me vas Tú me haces volar, contigo quiero un mal Como tú ninguna, sígueme junto al mar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar Como tú ninguna, tú no crees, tú me vas Como tú ninguna, sígueme junto al mar No te dejo de amar, porque tú me haces faltar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!